Que soy muy alegre, se llama, se llama 40 cartas y me enteré el rey no aguanta coja ¡Voy! Tengo una baraja con 40 cartas que ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas que son para el hombre de un gran corazo Reza el rey de copas sin carta primera, me anuncia parranda con algún amor Una sota de oro es la traicionera que entrega sus besos sin ver con vicio Ya sé que me dice el enamorado, allá en mi rancho donde yo nací Por el que yo soy un verero, soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muertos para enamorar Una buena suerte es la que me cargo, que nadie en el mundo me la ve iguala Ahí les va, muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida tiene su movida, si hay buen pobedo ¡Zamateo Echese de qualified Para continuar con el ambiente, para continuar divirtiéndonos esta bonita noche Porque nosotros también nos estamos pasando su lugar Se llama Bonito Tierra Caliente y forma parte de la producción 2018 de la Internacional Banda Roja En la voz de Josécito Lado Jr. Composiciones, se llama Bonito Tierra Caliente Si es Bonito Tierra Caliente, siempre lo voy a gritar Ay, qué bonito es Guerrero y también lo es Michoacán Y el Estado de México nunca me da dudas de dar Qué rechula sus mujeres y de eso no hay que dudar Las mires, gordos de mires, no te cansas de admirar Muy bonita, por delante, pero mejor, por delante Que viva Tierra Caliente, te traigo en el corazón Una incubadora de hombres con valor y decisión No le busquen por la mala, con las buenas es mejor Que pa' brindarte la mano, no lo dudes, aquí estoy Y que darle a morir a los caballos Del mero mero papá de los pollitos y ser Ayer pasó en Fuerza Lucas a la Virgen visitar Y el mero 2 de febrero todos van a venerar Y ahí me fui pa' vueltas para sus guayas, Giulia También pídate tu pibito, al marchito a Bacete Y ahí me fui pa' vueltas a su plaza recorrer Y el meritito no viados a una hermosa me robé Lindo ciudad alta mirano, con ale, tierra caliente Acuchita, pedo a la parcería y tocó latenses Que vivan los michoacanos y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos, ay, ay, ay Cochos, cueres en Peret Lindo ciudad alta mirano, cuna de tierra caliente Acuchita, pedo a la parcería y tocó latenses Que vivan los michoacanos y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos, ay, ay, cochos, cueres en Peret Composiciones de Josécito Gávez Junior Se llama Corrito de Hielo Caliente Conblacemos con ese bonito corredito Lo solicitaron, nosotros conblacemos con muchísimo gusto Señor, Señor, el Corredo de la Cuegua Por eso andan caravanas Aquí muere el que se enreda y se respeta la maña Con mi gente no se juega ni se le anda por las ramas Pa' tener un liderazgo hay que tener las agallas Para defender el rango Y pa' morir en la raya Siempre me paso operando Y mi gente no me falla Me dicen triste en inglés Pero yo soy yo mi retador También me dicen el mes Y soy de los más buscados Volte hasta el mundo al revés Cuando me sacan los bravos ¡Ve le vas, sobrino! ¡Ve para las barbies, para todos los chilangos! ¡Para Copa Charro! ¡Para Copa Iona! ¡Para Copa Paquito! ¡Saludcito viejos! En una serie de duras Y una rampor me la paso Sé que quieren mi captura Pero aquí sobran balazos Traigo granadas y barres Pa' los contras y los guachos Respeto pa'l que respeta Pero aquí no respetaron Las balaz pa'l que se meta Y pa' los muertos rosarios Ya suenan las metralletas Y activados mis sicarios Que un día me van a matar No me asustan los panteones Nunca me voy a arrancar Soy hombre con decisiones Para el que le quiera entrar Ando en arce de a cabrones De los corridos a la voz del papá de los pollitos Con ese tema lo dejamos en manos de la superbanda pajarito Se llama, se llama El corrido del diablo Esteban Esteban Núñez Romero Y la luna de Dios Sobre el consejo Y la luna de Dios Refuelle el jsut Esteban Oñez Romero Del Capirevillo Acá Y criado en Tario Ferrer Su madre fue un caturado Y hermano de Víctor Romero Una senda de un cabal Desde chico le pusieron Por más sobrenombre de amor Con atrevido y grosero Alegre y enalgo Siempre cargaba dinero Su pistola y fuerza de oro Fue en el ejido de Tario Del Rosario a Zabacú Los disgustos comenzaron Por sus tierras de trabajo Por eso al comisario Esteban le dio un balazo Lo criticaban mató Su expediente es de la agencia Porque mató a un salomón Pero hayan las diligencias Según los o con razo En viejísima defensa En viejísima defensa Cuando uno pueble extranjero Y el cuello de la antigüena, de verano de nadie, se le ha arribado en las panas, una vez le recubrieron. Más de treinta y tantas armas. Pero un veintidós de enero, rigiendo el ochenta y cuatro, con el quince de diez, de galleta de retorno, como le tenían miedo. No le dieron tiempo a nada. 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 No le dieron tiempo. No le dieron tiempo a nada. Somos galleto, el gallo, las mañanitas, ven a mi banda roja. Que linda está la mañana, y que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y placer a felicitarse. El día en que naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. El día en que naciste, nacieron todas las flores. El día en que naciste, nacieron todas las flores. Después de la fe, naciste, nacieron todas las flores.